Me vale muy duu Pinche banana retrasada la van a matar Pinche ratero we No soy Mario we Metropoli otra vez jalan o en el So rale Pero no mas pifos ¿Y el Kep? ¿Por qué eres tan homo Oscar? Ay todo es juego we Esa ni tu te lo crees we ¿Qué wey es que se ve? Ay pero cuando vaya en la guama es capo Me vas a querer dar mis besotes y te voy a mandar a la verga Mis besterros El chile Una vez Una amiga le dijo a un amigo Que se sacara los beserros Porque le mando una foto de eso Que decía sácate los beserros Y entonces Su novia le habia mandado antes esa foto Nooo dame eso tini te gusta damelo 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 perro Uy ya esta culero Ajá Y ya Que gran historia wey Esa historia tan aburrida wey Que wey pues se emputé y fue gracioso Que pendejada wey Porque ella se lo dijo sin que Sin saber que su novia le habia mandado esa foto primero Jaja Saludos ¿Te gusta el marshmallow? ¿Te gusta el marshmallow? Ya estan matando Yo estoy con que te vio un wey Ah voy Wey aguantame Piso el perro Ay papá Vámonos Ven para aquí, corre perro ¿Dónde estás papi? Aquí, ya te vi Voy por ti Si puedes construir Cúbrete güey Llego unos 10 segundos No menos Como 8 A cuevo Tengo unos rockets Ay, ese güey está muerto No, es que me... 10 segundos, mariscuán Es que vi un cofre Como los de YouTube Corre Hasta que termine Ya lo maté Mata otro Déjame, voy a revivirlo Me marcaron asistencia ¿Tienes vendas o algo? ¿Eran 3 erizos? ¿Eran 3? No sé si los viste A la madre me espantó No te la lanté Me espantó esa madre Suena bien fuerte Tengo un güey arriba creo Hay gente o... No sé yo que escucho ¿Ustedes no ven aquí un güey buggeado? A ver No Yo veo un güey aquí caminando Te lo juro Pendejo A ver ¿Quién te vuelve a curar? Jaja, ahora llora Le dio doble cuadrada Y entonces la guerrilla soltó Y ahí la dejó otra vez Porque tengo otra vez Pretextos en 10 minutos Unos mejor Vámonos Uy, los acaban de revivir Vamos, vamos, vamos ¿Por qué me lo ordenó? Va un rocket Ah, ya los vi vienen para acá Neta Uno menos Uno menos Uno menos Vamos, otro menos Ah, este güey no tenía nada Ah, me atacó otro güey Muerto otro Muerto Yo cobro, Johnny Voy bien ustedes Son varios, son varios Voy atrás de ti, Johnny No hay balas ¿No tienes balas? ¿Tanto? 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 Están en el estaría ¿Tanto? Espero Los 31 a 1 Este está muerto Este está muerto Ah, este está muerto 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 Régalo Ah Yo me lo regué Ah, bueno Ahí yo lo regué Pueblame nada más Sí Mames Ven Te traigo botiquín Tu fusil azul Tu fusil azul Voy Aguántame Aguántame ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no me estoy curando Me lleva la p***ada Se distrajeron bien heavy Con el rocket ¿Tiene munición de M4? Yo no tengo nada Tengo 86 Ah, no, espérate Ah, que a la c***ada Tú, Jesus Tengo 50 ¿Qué? ¿Tengo qué? Munición de M4 Es que no tengo nada Puta madre Deja, voy a buscar Te doy 35 ¿Te sirve? Es un cargador Te doy un cargador Otro de aquí Es lo máximo que te puedo dar Sí, está bien Tengo otro, güey Muerto Puta madre Tiene squad, güey Mira, Johnny Mira, Johnny Te traigo un tumor Toma, Johnny Te traigo un tumor Aquí, mira ¿Cómo se llama El mejor jugador Que han visto Ustedes, eh? Toma un tumor, güey En persona Gracias Gracias Ay, la zona No matan Ah, ni va bien Ah, ni va bien De nada ¿Qué la minis, no? No Traigo un botiquín, eh? Por si lo necesitan o algo Traigo yo la de estas de vendas Aquí va a caer un... Ah, ya cayó un drop aquí Si Si tienen misiles Denmelos, please Si tengo Pero ahorita te las doy Si, si No hay problema 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 Yo traigo cuatro Ah, ya son seis tiros Y cuatro Son seis Y seis y dos Ocho Y ocho Y cuatro A la madre What the fuck Son, son Yo soy Chavi, ¿por qué no te quedaste? Chavi, ¿por qué no te quedas en la one, güey? Chavi, ¿qué? Bueno, ni hablaré yo Tú tienes pase directo Tú cállate Tú no juegas No, lo digo porque no Tuve un año perdido Por no pasar el comitem Ah, sí, muy Qué pedo El comitem? Sí Ok Dale Qué mala suerte ¿Tú lo contestaste bien o...? ¿O? ¿Según yo? Ah Pero es que decía dos más dos Y yo le puse pescado Pues no mami Hijo puro B de Big Mama Siempre puedes confiar en ella D de Diosito ¿Qué? ¿Me llevo pura bazooka de verdad? ¿Atrás de mí? Ay, que hay gente, que hay gente, que hay gente ¿Dónde? No mami Ya lo vi 33 sin escudo Mótalo Quita Me gusta tu like Ahí da hijo Se llamaba así Qué pedo Bien random ¿Estás peleando tú, Oscar? ¿Estás peleando tú, Oscar? No, son ellos Ah, ok, ok, ok Son los 100 Ya creé uno Ah, no, me la robó Va un rocket ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú vos sospechación? ¿Tú vos sospechación? Ahí ya Va pa' allá Ay, dice Vámonos a la derecha güey No peleen, no peleen No peleen No peleen, no peleen Ay, 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 ay No vayan a pelear güey Vámonos, vámonos Para acá, para acá A la derecha, a la derecha A la derecha No peleen, no peleen Yo estaco de lejos Yo estaco de lejos, pero pues ya Nada más con eso Nada más Jota, me robaron una Espera ¿Tienen rockets? Dame, please Toma, 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 toma Chido Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Déjalos güey, déjalo ¿Alguien tiene balas de franco? Ah, 6, te doy 23 Ah, bueno Ya, bueno A ver Ya la llevo ¿Qué tal? Queda aquí marcado a otros 350 Doble vuelta ahí ¿Dónde vas? Estoy aquí en la base militar güey Estoy aquí en la base militar güey Es prohibido güey Te van a poner 5 estrellas Ah, perdón Pero 5 estrellas Es excelente servicio Así que ya güey ¿Ya no tienes rocket tuyo ni? No, ya no tengo Va, va, va ¿Qué? ¿Yo tú que buscaba? ¡A la madre! Ya, por Ayúdame, me voy a dar Me voy a dar, 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 me voy a dar Ya lo vi Casi le volé 54 de vida güey ¿Tres botiquín? Traigo el vendas El de las vendas Toma, yo traigo Ah Bueno, si quieres yo traigo Pero ya se fue güey Lo aleje Le bajé lo máximo y vea que pude Pues te bajó bien rico güey Gracias Si Si, no man, yo tenia el 100 Igual 200 Uy Entra alguien muy franco güey Un morado Toma yoni Toma yoni Me ha hecho uno grande Ah Ah, bueno Me lo llevo Eh, toma ese grande de allá Bah, que puto Pero va Ah, perdón Pensé que Está bien, también Chíngatelo No, no, tú tómatelo Tú tómatelo Por ti, mañana por mí Cuidado Reiniciaron un güey, eh Ojito A la madre A la madre Ya lo vi Es el mismo pirata de hace rato Pirata de hace rato Aparece ¿Qué pedo? ¿Quién me habla? ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Qué pasó, Ricardo? Aguántame güey, estamos en medio de una batalla épica Aguanta Llegó tu ese botequín, ¿no? ¿Lo invita? Ahorita güey, aguanta Si Si puedes, invítalo, pero aguanta Si Si puedes, invítalo, pero aguanta Ah, va, 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 chido, chido Güey, un tipo se acaba de tumbar tres con franco Tres con franco Ay, a lo mejor eran caramelos Eran bugs No, pero cuando los tiran Gente aquí Gente aquí Gente aquí ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Dónde es güey? Ahí se ve la gente No se ve la gente Mami, si es donde marcaron, no veo nada Ahí se movieron Ahí se movieron Aguanta Aguanta Me tomé uno Me tomé uno Me tomé uno A la izquierda, Oscar A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Ahí están A la izquierda, a la izquierda Aquí ayuda, please Güey, me desertean No, a la izquierda, me desertean Puta madre Esa es la que me ayuda ¿Cómo no le doy? ¿Cómo no le doy? Esa es la madre, el de verde ¿Puedo? A la izquierda, Oscar Otro Te vemos Si güey Chido Eh Johnny Pero es Si güey Estoy arramilya ıyorsun Me empieza Arrimaón Puntando con organo NoAC Solo a uno crucial Cuidado, cuidado El de hasta arriba le baje todo el escudo wey, todo No tiene healing casi wey Hay que pecar el genit wey Si ya wey, por eso me estoy tirando para acá wey Atrás de ti genit Juni atrás de ti Cuidado aquí wey Por favor, por favor Cobra los escuadres por favor Gracias Puta madre Gracias Juni Ay no mames, tengo 38 ma... Tengo 38 ma... No tengo nada de materiales Yo tampoco Aguanta me deja, me curo con bendita Si, si, tu curo hasta el máximo y ahorita... Dado 3 ma... Yo traigo... Si, pero esperame, quiero recargar esto Para ayudarles a este wey Está arriba wey Buenísimo wey ¡Claro! Aquí hay Minis Indicator Miren los dos unos cracks Demon Franco Ya quedan unos... Ya queda menos... para para que te guardes no fue por las cosas del franco oscar no wey era un squad wey si wey nos tomamos como 2 squads aqui wey quedan 6 wey ah no quedan 5 hay gente hay gente va rocket tienen misiles? pasenlos tengo 8 tengo 4 hay gente que se lo lleve no puedo llevar más hay gente que se lo lleve no se lo lleve no se lo lleve cojidon vamonos 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 si va rocket vamos a zona es nerf o nada vas a tirar las cosas wey me dio culo por ese puente me dio culo por ese puente tengan 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 no se quien le sirva pero tengo munición de todo no 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 yo voy bien tengan de esto tengan de esto quedan 2 wey muerto 1 wey queda 1 ya cuento me tomo a su compa wey nada mas quede ese wey nada mas quede ese wey nada mas quede ese wey la tengo a oscar me esta cogiendo mira la construccion yandy la tiro tirala a oscar esta contigo es mio es mio ah no mio no bailame ah te veo bien pro eso es mio no no no